En este vídeo vamos a desmontar la composición de suculentas del enanito que hicimos en vídeos anteriores y a trasplantar estas suculentas cuya maceta se ha quedado pequeña. Estas suculentas eran hijuelos o esquejes que tomé de las plantas madre y que como veis se han desarrollado bastante bien. En poco tiempo le daremos más espacio. En el caso de la composición está manchada de barro porque hace unos días llovió en plena calima. De hecho os compartí una historia al respecto. La calima es cuando tenemos polvo en suspensión en la atmósfera, en este caso proveniente de África, y al llover se convirtió literalmente en una lluvia de barro. No lo he lavado todavía porque en unos días lloverá ya sin barro y se quedarán bastante limpios. ¿Os acordáis cómo estaba esta composición? Estaba representando un pequeño huerto pero actualmente está descontrolada. Además la euforbia ha quedado bajo las otras suculentas recibiendo menos luz y se ha etiolado un poco. Así que vamos a ello. El primero que vamos a trasplantar es este sedum Adolfi. Como el sustrato es adecuado y no está demasiado apelmazado de raíces no será necesario romper el cepellón. Simplemente lo pondremos tal cual en una maceta de mayor tamaño y rellenaremos con más sustrato. En este tipo de trasplante da igual la época en que lo hagamos ya que al cepellón le da lo mismo tener plástico pegado a él o tener más sustrato. Siempre y cuando no modifiquemos el cepellón dará igual. Con la maceta que hemos extraído podemos saber más o menos cuánto sustrato agregar para que la planta quede a la profundidad correcta. Y en cuanto al tipo de sustrato que estoy utilizando más adelante en este presente vídeo lo veremos. Para modificar el cepellón o incluso recortar raíces si deberemos hacerlo en ciertas épocas o momentos y el sustrato debería estar seco. No obstante estoy preparando un vídeo al respecto así que ya lo veremos. Ahora estoy presionando para eliminar los huecos grandes de aire. No tengáis miedo de apretar el sustrato levemente. La siguiente va a ser esta hecheveria con dos tallos florales y dos hijuelos. Por cierto esta no la tengo identificada. Con este tipo de suculentas me gusta retirar las hojas secas de la base. No sólo por estéticas sino también porque algunas veces he encontrado cochinilla algodonosa en estos recovecos. Quería contaros también que estos días he estado modificando el invernadero el de 4 x 4 metros ya que estamos en primavera y las temperaturas están en aumento y en el interior veía que se estaban alcanzando temperaturas poco agradables para las plantas así que he sustituido el plástico de la puerta de ambas puertas por malla metálica la típica de los gallineros y así pretendo que tome corriente y el aire caliente se evacue del interior. Me estoy dando cuenta de que apenas tiene espacio en la nueva maceta así que voy a dejarla para el final y veré cómo puedo solucionarlo. Lo que sí voy a plantar en esta maceta es esta crásula. Me gusta bastante la textura de las hojas que es como aterciopelada y sus flores. No es que sean muy espectaculares pero esos pompones me parecen muy curiosos. Las plantas están perfectamente, de hecho tengo que enseñaros cómo se encuentran los injertos de plántulas de cactus ya que están creciendo a un ritmo bastante elevado y están alcanzando un buen tamaño. Incluso algunos astrophytum están mostrando higuelos, cosa poco típica en los astrophytum a no ser que se injerten, claro. Esta anacamceros, lo habéis visto antes si seguís el canal, es una de estas plantitas como veis ha crecido desde entonces. Esta especie es africana y cuenta con una raíz principal engrosada. El color rojo es porque se trata de un cultivar llamado red passion. También he incorporado bastantes litops últimamente a la colección, litops jóvenes, para convertirlos en plantas madres, para producir semillas y propagar mis propios litops. La verdad que las plantas suculentas africanas están siendo de mi interés. Estoy cada vez teniendo más especies y también en el caso de los cactus me estoy centrando más en especies típicas de méxico como por ejemplo los astrophytum. Estoy sembrando ahora semillas de aerocarpus y de diferentes especies de por aquella zona así que ya os lo iré mostrando en futuros vídeos. Al final he decidido buscar una maceta más ancha. Es cierto que sobrará mucho espacio pero la voy a desplazar hacia un lado y colocaré algún elemento abiótico como por ejemplo unas rocas. No tengo demasiadas hecheverias en la colección pero tengo que reconocer que cuando crecen compactas y con una buena iluminación tienen un aspecto espectacular. Un inciso os voy a poner en pantalla en las redes sociales sociales del canal. Tienen el mismo nombre que el presente canal tu jardín desde cero. Por ejemplo la cuenta de instagram vamos subiendo fotografías de las suculentas de la colección con el nombre en la descripción por si os ayudan a identificar las vuestras y también la página de facebook donde actualmente estamos subiendo los vídeos del canal para tener las dos bibliotecas y también comparto de vez en cuando fotografías y los cuidados de algunas plantas suculentas de cactus y otras suculentas en general. Como ya se me ha acabado el sustrato vamos a hacer un poco más y después nos pondremos a desmontar la composición. No sé si os lo dije pero ya no cuento con las lombrices rojas californianas así que últimamente el humus de lombriz que estoy utilizando es comprado. En este caso os muestro una bolsa de humus de Cofforza Cultivers. Por cierto nos han proporcionado un código de descuento del 10% aplicable a los productos de su tienda así que en la descripción de este vídeo y en el primer comentario fijado os dejo el código y un enlace hacia la tienda. El humus es un excelente abono y nuestro sustrato será el encargado de aportar nutrientes que irá liberándose poco a poco y también microorganismos benéficos ya que es muy importante tener un suelo con vida. Pues bien para hacer la mezcla he empleado dos partes de fibra de coco para retener agua, dos partes de humus que proporcionará los nutrientes, una parte de perlita para la aireación y otra parte de arena gruesa de sílice para mejorar el drenaje sin modificar el ph. Por cierto quien dice partes dice paladas o puñados. Un truco para mezclar más fácilmente el sustrato es que esté un poco húmedo. Si veis que está seco puedes añadir un pelín de agua, no demasiada. Recordad que el sustrato dependerá de tu clima, de las especies que vayas a plantar, etcétera. Esta receta que he dado puede servirte o no, para ello es interesante que experimentes. En la pantalla final de este vídeo te dejaré otro donde hacíamos pruebas al sustrato para saber si era adecuado o no. Otra cosa que quería comentar es sobre el número de materiales para hacer el sustrato. En este caso hemos utilizado solamente 4, pero he visto mezclas de sustrato de más de 10 materiales diferentes. Cada maestrillo tiene su librillo pero yo personalmente discrepo de esto. No dudo que tenga unas características tremendas, excepcionales, pero me parece complicado que una persona de a pie consiga todos esos materiales y además las características del suelo van a variar incluso en la misma zona. Para mí lo ideal sería tomar los cuatro tipos básicos de materiales y jugar con ellos según tu clima. Y cuando digo tipos de materiales me refiero a materiales de drenaje, de retención de agua, de aireación o materiales que aporten nutrientes. Ahora con todo listo vamos a desmontar esa composición. Lo recomendable cuando vamos a cortar raíces o dañarlas es que el sustrato esté seco ya que el agua pueda actuar como vehículo transportador de patógenos hacia las heridas. Esta crásula o bata o árbol de jade tiene demasiado peso en su parte aérea así que hasta que enraíce bien tendré que sostenerla contra algo o amarrarle un palo tutor. Estas euforbias híbridas han salido por independiente así que a ver cómo la plantamos todas juntas. Ahora mismo no van a tener un aspecto muy estético pero ya irán ramificando y creciendo hacia arriba. Al manejar euforbias sería bueno ponerse guantes. En este caso no vamos a cortar nada pero con el roce puede salir este látex blanquecino que es irritante para esquejar si deberíamos ponernos los guantes sí o sí. También deberíamos informarnos de la especie de euforbia que tenemos ya que hay algunas que son muy tóxicas. Otras tendrán menos importancia. No sé si habéis visto en el canal los vídeos shorts que estamos subiendo últimamente son vídeos en vertical para consumir principalmente en dispositivos móviles y de corta duración de un minuto o menos. Normalmente actualizando algún tema o mostrándoos alguna curiosidad. De hecho tenemos algunos pendientes como si se puede regar con el agua de la lavadora y también alguna actualización sobre los injertos que hicimos en cactus y alguna que otra curiosidad que tenemos por ahí. Y hablando de los injertos os quería mostrar esto. Fijaos la diferencia entre este astrofitum ubicado en un lugar iluminado con sol filtrado pero con abundante radiación solar y este otro que ha crecido a la sombra. Como veis se injertaron aproximadamente en la misma época y la diferencia es abismal una cosa importante que quería comentaros es que tanto el material de grabación para montar los vídeos como las sugerencias de vídeos que me habéis hecho durante este tiempo en los comentarios y que yo he ido anotando en un documento en el pc pues lo he perdido todo porque el dispositivo el disco duro donde los guardaba ha tenido un fallo. Puedo volver a grabar todos esos vídeos pero las sugerencias las he perdido así que si me hiciste alguna sugerencia o tienes una sugerencia actualmente puedes dejármela en los comentarios de este o cualquier otro vídeo e iré apuntándolas de nuevo esta vez con una copia de seguridad. Bueno dicen que de todo se aprende. Volviendo a las suculentas de la colección no me está convenciendo cómo está quedando ya que tiene los tallos muy destartalados así que voy a esquejarla. Estoy cortando tallos de 10 a 15 centímetros y dejaré secar el corte durante uno o dos días dependiendo de la humedad que haya en el ambiente. Si utilizas enraizante puedes aplicarlo en el corte y sembrar en el momento. Las primeras suculentas que trasplantamos se podían regar inmediatamente pero las últimas de la composición como dañamos sus raíces sería bueno dejar pasar varios días para que cicatricen las heridas antes de regar. Y bueno aquí el resultado a falta de que se limpie las hojas y de regar. ¿Y qué hacemos con este recipiente? Voy a hacer otra composición. En la pestaña de comunidad de este canal voy a dejar una encuesta para que podáis votar qué composición os gustaría ver. Ahora comparte si te ha gustado y en la pantalla te dejo el vídeo que te comenté anteriormente.